Lleva a la Secretaría de Educación y Cultura un programa para la prevención de accidentes. El delegado de la SEC, Ariel Solís Hurtado, declaró que se trata de una serie de pláticas en coordinación con Seguridad Pública de Cajeme. Va encaminado a concientizar al niño para que conozca las normas de vialidad y respete siempre las reglas de tránsito. Es dirigido a los niños de quinto y sexto año de primaria. Definitivamente, ahorita está en los grados quinto y sexto, que son los grados que consideramos que son los grados elementales, donde el niño ya capta bien y se impone incluso y sugiere al conductor. O sea, eso es importante en ese nivel, ustedes lo escucharon, son niños muy participativos, esa es la edad que consideramos apropiada para que se le empiece a influir este tipo de programas. Delegado, ¿cuántas visitas llevan así con este programa en las escuelas? Pues ahorita traemos alrededor de 30 escuelas ya en una primera etapa, iniciamos en el lado sur de la ciudad, ahorita estamos en el área aquí céntrica también, la idea es cubrir todo lo que es todo el municipio. Por su parte, el director de la primaria Recursos Hidráulicos, Martín Cabrera Valenzuela, dijo que enseñen a los niños que tomen conciencia para la prevención de hechos de tránsito. El hecho de que ahorita estemos educando a nuestros niños en el aspecto de la educación vial es muy importante porque nos ayuda a prevenir los accidentes, especialmente ya ve que a la hora de salir los niños son muy inquietos y de repente salen corriendo, a veces no nos respetan las cruces de las calles por los lugares adecuados, entonces esa parte de la educación vial para que se genere la conciencia, ahorita que son niños, para que en un futuro pues obviamente sigan participando en esto. Imágenes y edición de Cristian Basáñez, informo para las noticias, Tomás Valenzuela.